Sí. ¿Y eso? ¿Puedo? Sí, dale. Me pregunto si las estrellas se iluminan con el fin que algún día cada uno pueda encontrar la suya. Es una cita de mi libro favorito. Me mando a Pablo. La noche estuve visitándole en su casa, quería saber cómo seguía y nos pusimos a hablar. Ajá, hablando, nada más. Y decidimos que nos vamos a dar la oportunidad. ¿Qué pasa? Bueno, todo eso está muy bien, me encanta. Pero, ¿y en dónde está el picante, la noción? Pues, la pena se está separando, no es algo que debamos o podamos estar contando por ahí tampoco. Bueno, sí, sí, yo sé eso. Pero a mí no puedes contar la verdad de lo que estás sintiendo. ¿Estás feliz? Más que nunca. Me encanta, te lo mereces, te mereces estar feliz. Después de todo este rollo, te mereces esta felicidad y estar con Pablo. O sea, además lo de ustedes es de toda la vida. Bueno. ¡Gracias! ¡Gracias!